Vamos a platicar con el rector de la Universidad Nahuac, Luis Salverde, desde hace algunos días ya nos había hecho la invitación a los medios de comunicación, el aviso de que estaría por aquí, pues el ídolo de ídolos del momento, yo espero que nos dure así toda una buena etapa en el fútbol. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la llamada, es correcto lo que dices, ojalá que el chicharito nos dure unos tres mundiales, por lo menos unas dos, tres generaciones. Cuéntanos, me imagino que la universidad y todos los alumnos, yo conozco muchísimos ahí, felices de tener a una figura del nivel de chicharito, cuéntanos cuándo viene, cuál es el reconocimiento que se le va a entregar, Luis. Bien, le vamos a entregar la medalla Nahuac que se entrega a líderes mundiales, la medalla Nahuac que se ha otorgado a las máximas tonalidades a nivel mundial, y creemos que Javier Chicharito Hernández para México y para el mundo es un gran testimonio, es un joven de valores, católico comprometido, en donde el concepto de la familia la tiene en una gran élite, y tenemos que rodearnos de ese tipo de liderazgos en México, en Querétaro, por supuesto, y en la Universidad de Anáhuac. ¿Cuándo viene, Luis? Claro que sí, es buena pregunta, es el miércoles, ya confirmadísimo, miércoles que viene, que es 13 de julio, a las 10.30 de la mañana. Bueno, los boletos van a estar abiertos en nuestro portal anahuac.edu.me, y ahí te puedes registrar. A ver, deja, mira, vamos a ponerlo, porque además vamos a grabar este programa, y lo vamos a subir a las redes sociales, y vamos a recordarle a nuestros amigos que van a ver este programa grabado, el sitio en donde van a estar abiertos, donde están la información y todo lo que tiene que ver con los boletos, este, ¿nos puedes repetir, por favor, el sitio, Tocayo? Claro que sí, a través del portal se pueden registrar, que es anahuac.edu, perdón, www.anahuac.edu.mx, y ahí te van a decir, quieres venir al evento de la medalla Anáhuac a Javier Hernández, chicharito, y le picas, te registras, y te va a llegar una notificación de que fuiste aceptado en el registro, para que vengas por tu brazalete y puedas entrar al evento. Oye, este, limitadísimo el acceso, porque me imagino que si se hace abierto, pues ahí tendrían por lo menos unos 20 mil, 30 mil queretanos buscando al chicharito, ¿no? Me imagino que sí es número limitado, ¿no? No lo vamos a abrir a 20 mil, 30 mil asistentes, no nos da la capacidad. Ajá. Le comparto que vamos a inaugurar una cancha de pasto sintético con pasto de la última tecnología en esa misma ceremonia. Él dará la patada inicial, va a cobrar un penal, pero el evento va, estamos esperando mucha gente, estamos, es una gran oportunidad para Querétaro de ver a este gran ídolo, y nosotros como universidad, también tenemos que responder a esa misión de, a través del pedestal universitario, traer a los principales líderes. Entonces, si se apuran y si tienen deseos, van a poder estar ahí. Oye, Tocayo, pues nada más me resta felicitarte, es difícil empezar con el pie derecho en una institución educativa aquí en Querétaro, sobre todo habiendo tanta y tanta oferta, quiero felicitarte, está haciendo un gran trabajo. Yo platico diariamente con maestros de mi Universidad Autónoma de Querétaro, platico con gente que está ligada a las mejores escuelas de México, y bueno, pues siempre ponen por adelante como de las mejores instituciones a la ANAGUA, ¿qué? Y no, no quiero quedar bien contigo, yo ya terminé de estudiar, ya no me alcanza, pero este, de verdad, felicitarte por, por lo que están realizando ya, son un referente de la educación en Querétaro, Tocayo. Muchísimas gracias, llegamos hace cinco años, y es correcto, ya nuestra comunidad universitaria ya supera los mil trescientos cincuenta miembros, ya tenemos veintiún licenciaturas, abrimos medicina, comunicación, ingeniería mecatrónica, tenemos una alianza con el Cordon Bleu, este semestre, también a partir de este semestre, donde, donde estamos tratando de formar a los futuros líderes de Querétaro y de la región, en auténticos líderes de valores, humanos, y, y estamos muy contentos, Querétaro nos ha recibido muy bien, y, y desgastaremos, desgastaremos hasta nuestra última gota por la educación para este país. Gracias, Tocayo, suerte, y nos vemos próximamente, ahí estaremos cubriendo el evento. Muchísimas gracias, y ahí te espero, y, y, y gracias por, por las buenas palabras con relación a la NAWAC, vamos a seguir trabajando y generando este tipo de noticias y vinculaciones.